Debo hacerlo todo con amor Hoy esta noche yo salte a limpar Y si no me escapo de ella va a acabar Con esta fuerza de voluntad Y me va a dejar todo el alma enferma Ay, es que debo hacerlo todo con amor Quizás esta noche sea mi noche Quiero sentirme viva una vez más Este caso en realidad he seguido muertes Necesito un buen amor urgentemente Ay, quítenme esta soledad Si nosotros nos hiciéramos cruzando Si yo te lo produjo Me estaría contando y llorando Por aquí es mi amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Tú me abandonaste por ser pobre Te acabaste con una vieja que es muy rica Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo Tu vida, tu vida, tu vida Y mi vida perdiste En el local Y después, después Yo te olvidé Y te perdoné Y no vuelvo a ser Ya nada por ti 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 Enganadame Quierida Quierida Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!